Habrá que farmear, hoy tengo que subir un piso nuevo, o sea que... El nivel subirá siempre que consiga tener más o menos nivelao la gente con las habilidades que necesito. Será fácil. A partir de ahora Yamagishi nos dará soporte y yo formaré parte de la exploración. También he decidido que te dejaré seleccionar a los miembros de la batalla, a los miembros del equipo para la batalla. Me di cuenta que es una gran responsabilidad, pero supongo que puedes hacerte cargo. Pero antes voy a meterme en la habitación imaginera que no podéis ver. Yo sustituiré el sitio de Misu Senpai a partir de ahora, lo que tú digas. Déjame un momento. Quiero ver si tengo nuevas peticiones, que seguramente... Bienvenido a la sala Terciopelo, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Qué tenemos? Y ya que estoy, registrar a Gur. Aceptar peticiones. Tráeme una estrella de Navidad. De Navidad. En Julio. Debería ser fácilmente obtenible el 27. Ya lo haremos eventualmente. Tráeme algo para limpiar gafas. Que se puede hacer el 20. ¿Vale? Tráeme una proteína no para pros, no para profesionales. Tráeme proteína que no sea para profesionales. Lo podremos conseguir el 16 del 6. Imagino que aquí Hiko sabrá algo de esto. Las gafas... Fuka no lleva gafas, ¿no? No. Lo de las gafas no sé quién todavía. Pero bueno. Haz la habilidad de fusión justicia. Necesitas Ángel y una clase más alta de Ángel. Necesitamos Ángel y Arcángel para hacer esta habilidad. Tengo a Ángel. Creo que lo fusioné, pero será barato de conseguir otra vez. Y Arcángel lo podré conseguir dentro de poco, imagino. Me gustaría visitar Iguatodai. Esto es fácil de hacer. Tener una cita más con la tía. No debe ser difícil. Tráeme tres muñecos de Jack Frost. Mierda. He oído que hay muñecos de Jack Frost en tu mundo. Quiero uno para mostrar, otro para cambiar y otro para mí misma. Creo que estos se consiguen en la máquina definitivamente del gancho. Tráeme... El escudo de un hombre. La coraza de un hombre. Y he oído que hay un modelo... Bastante raro... En tu mundo. Utilizado para... Estudio científico me gustaría verlo. No sé dónde se consigue. ¡Oh, mierda! He oído que hay un objeto raro en tu mundo llamado... Eso de ahí. Ídolo de ojos saltones. Me gustaría verlo. Me da un arma que es buena para Kijiko. Y esto se consigue en la tía de las antigüedades. Y no lo puedo conseguir aún. Y consigue el documento raro que está en el... Al final del tercer bloque. Consigue tres... Tenemos que derrotar... A serpientes... En el segundo bloque. Que creo que todavía estamos en el segundo bloque, por cierto. No hemos cambiado de bloque. Y me da un montón. Esto lo podemos hacer. Tenemos que conseguir tres... Eh... ¿Cómo? Va mal en YouTube, pero es que... No sé por qué va mal hoy. Pero bueno. Espero que no afecte... A la grabación. Pero bueno. Lo que sea. Que tres pieles de serpiente o lo que sea. Cinco figuras de bronce. Voy a coger esta ya porque creo que la puedo hacer. Derrotar serpientes no debería ser difícil. Y me da mucho dinero. Y el dinero es primordial. Figuras de bronce. En el segundo bloque. Entre los pisos 41 y 46. Ah. Estos son... Para conseguir las figuras de bronce tengo que derrotar a dados de bronce. Esto no puede ser difícil de hacer tampoco. Pero por si acaso. El resto son las antiguas misiones. Voy a hacer las que puedo. Que son estas dos. Y aún me queda un hueco por si necesito hacer alguna otra cosa más. Cuando lo de conseguir el documento antiguo cuando termine esto. Y si veo que consigo alguna de estas otras misiones. Pues... O la de que visite Iwato Dai. Esa es fácil. Y si consigo al arcángel puedo coger la otra. Y... Y hasta que lleguen las fechas límite. Pues iré haciendo estas otras mientras tanto. El 16 del 6. Lo de la proteína es pronto. Tengo que tenerlo en cuenta. Vale. Vámonos para arriba. En una misión o sea al laboratorio. Lo que sea. Vámonos. Espero que no sea nuestra próxima visita. Hace demasiado calor hoy. Me voy a morir. De algo malo. Pero bueno. Recorramos Tartarus. Y creo que terminaremos después de recorrer Tartarus. La pregunta es... Equipo. Equipo. ¿A quién llamamos? Tenemos a Misuru. Tenemos a Kihiko. Tenemos a Junpei. Y tenemos a Yukari. Cada uno es de un elemento. Electricidad. Hielo. Viento. Fuego. Y yo puedo llenar el hueco de alguno. Tengo... Tengo persona de hielo. Tengo persona de fuego. De viento no estoy seguro. Y no sé si de rayo tengo tampoco. Lo mejor sería dejar a Kihiko que a los otros dos les hace falta subir y a Misuru para verla. Misuru la deberíamos llevar con nosotros sin duda. Misuru. Hagámoslo. Añade al equipo. No te decepcionaré. Hoy no hemos hecho Tanaka. Hombre. Después de... La exploración de hoy. Mañana es Tanaka. Deja a Junpei. Por dejar... Quieres decir... Dejar abandonar. Dejar aquí abajo. Que le den a Junpei. Hombre. Tengo su arma y me viene bien usarla. Porque es buena. Me equipo la katana y voy con la katana y voy sin Junpei. Junpei tiene poco nivel. Es lo malo. Pero es que honestamente... Vamos a tener que escoger un equipo y usar ese equipo. Tener subidos a todos los compañeros va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Yo lo que hice cogía a otros tres compañeros y me iba con esos. Todo el rato. Y a los otros que les den por culo a descansar, a dormir la mona. Porque es que es complicado tener balanceado todo el equipo. ¿Qué hago? Puedo hacer una cosa. Cuando me canse... Cuando se cansen los compañeros bajará por el otro. Si vamos a escoger ahora que le den a Junpei para siempre. Yo fue lo que hice. Junpei no cumple un rol así muy importante en el equipo. Yukari es la curandera. Creo que Mitsuru cura también un poco, pero no tanto. Por ahora que le den a Junpei... Si eso puedo bajar luego a por él. La katana me la voy a quedar yo. Junpei no te lo tomes a mal. Pero te abandonamos. Voy a arreglarme en tu cara un poco. ¿Sabes que necesitas mi ayuda? ¿Sabes que no? Vámonos, chicas. Y el otro. Pero bueno. Sobre todo las chicas. Fantástico. Vámonos. Junpei, que te vayan dando. Piso 36. Pero EA. Junpei se quedó sin espalda y sin aventura. Hola, Yukari. Te echaba de menos. Por cierto, ¿queréis patines? Tengo patines para todos. Estoy en mi perfecta forma física, lo que tú digas. Ah, mira, puede curar también Mitsuru. Pero antes quiero cambiarte. Quiero ponerte unos patines por nada en particular, pero toma unos patines. ¿Quieres? Ah, mira, ropa de las mujeres para cocinar o para luchar. No le cambia el aspecto. Gracias. Lo aprecio. Fantástico. Le ponemos el traje de Yukari a Mitsuru y a Mitsuru el de Yukari y al revés. Pero antes, tomar patines. No, no, no pegue. No sea violento. ¿Qué pasa? No te lo tomes a mal, pero toma unos patines. Patines para todos. ¿Y tienes alguna mejor armadura? No. ¿Alguna esta mejor? No, son iguales. ¡Ey, gracias! Lo que sea. ¿Cambiamos la armadura a las dos? Venga, ¿por qué no? Espera. ¿Qué pasa? Te voy a quitar el traje ya ridículo. Agradecemelo. Solamente para poner ridículo a la otra. Para que sepa de qué vamos aquí. Espera, no. ¿Por qué no te lo puedo quitar? A lo mejor solamente para Yukari. Espera un momento. Oye. Déjame mirar un momento una cosa. Vale, ponte un momento lo que tenías antes. Tú. Tenemos que hacer el cambio porque la otra armadura es solamente para Mitsuru. Esto es ligeramente peor. Pero mira, ya no vas a hacer el ridículo por la vida. Ahora, evidentemente, vamos a hacer el ridículo con esta. Por ridículo quiero decir nada. ¡Toma! Bienvenido al equipo. Fantástico. Bien, lo llevaré por el bien de los otros. Créeme, estás haciendo un servicio público. Ahora, vámonos. Anda, los pisos estos sí que son de este estilo. Le cambia el color a la armadura. Nadie sabe por qué ni cómo, pero oye. ¿Qué más da? Ahora, por lo menos, que Mitsuru sea la que se avergüence un poco por esto. Y vamos a entrenar un momento. Ah, tienen miedo. Hay dos de ellos y tienen miedo. Ahora, claro, lo que nos das consejos es la otra. No me acuerdo que les afectaba a ninguno. Creo que a Agi le afectaba las mesas. Bien. No las puedo analizar a tiempo, lo siento. Crítico de folla. No está mal. Ah, sí. Por cierto. Uh, no tengo... Esa persona ya la puedo usar. No la tenía antes, la manta. Te he visto estar aquí. Forneus. Das la bienvenida, Forneus, a tu alma. Fabuloso. Madre mía, tengo muchísimo encanto. Ahora tengo poco coraje, pero bueno. Me ha subido de nivel. Soy capaz de hacer personas de nivel 17. Eso es bueno. Mesuro está genial. Mesuro, ¿qué te parece? ¿Podemos hablar de algo? Estoy en perfecta forma física, lo puedo ver. No te preocupes. Es aparente. Oye, se me ha olvidado coger la recompensa. Nada. Quiero dinero. Necesito cuartos, honestamente. Patrahem. Patrahem. Un momento, no. Tengo pasta de antes. Todavía. Ey, no corras. No corras. Ven. A todos esto les afecta el fuego, o sea que va a ser fácil. Aunque van a morir todos. Y ya está. Bueno, quién sabe. Fantástico. Lo que quería decir. Fuka habla mucho más que... Habla mucho más que Mitsuru. Va a ser un poco cansina. Honestamente. Quiero los cuartos. 1910 yenes es bastante decente. Bastante, bastantillo. Y tengo que matar serpientes. Importante. Para conseguir aún más cuartos. Voy a subir al siguiente bloque. Las serpientes están en el siguiente bloque. Creo que no aquí. A ver si quitamos la barrera de una vez. El camino al siguiente piso está bloqueado, pero se está desbloqueando. Ahora ya está. Pero creo que no cambia la decoración. O sí. Es un poco distinta, ¿no? O lo he soñado. No, un momento. Miraré lo que hay adelante. Hay uno fuerte en el piso 50. Recuerda eso. ¿En qué piso estamos? Tal vez es una cosa que debería saber. Creo que me ha dado. ¡Anda, mira! De estos de bronce. Entonces estamos en el 40 y pico ya. A ver. Dados de bronce. Probemos con fuego. Espera, un momento. Tengo maragi. No me he acordado que tenía maragi. Tengo fuego a todos. No los mata, pero oye. Mabufu. Empieza con Mabufu ya, la desgracia. Tampoco les afecta el hielo. Electricidad. Electricidad. Sí, esta analiza mejor. Te dice mejor dónde están las sombras importantes. Buen trabajo, chupacámaras. Figura de bronce. Me faltan cuatro, creo. Para otra misión. Y Yukari ha subido mirando cómo luchamos todos los demás. Fabuloso. Y estos tienen que ser no débiles a luz y oscuridad, me parece, por los colores. O a viento y electricidad, una de dos. Puede que viento y electricidad. Antes estos les ignoraban el hielo y el fuego. Ahora seguramente el hielo y el fuego sí que les hagan daño. Efectivamente. Esperemos que no nos cansemos. Wow, buen daño. Qué victoria más fácil. Como te voy a reducir todo lo que dice... Uh, esa persona no la tengo. Y es una especie de rata fantasma. La quiero. Vale, eso es trampa. La primera. Oh, ya tiene suerte. Nunca había visto que las cartas se fueran para arriba. En portable no pasaba. Y mira que hice combinaciones de estas. Inugami, pero eso es trampa. Vamos, son chetos. He recibido Inugami en mi corazón. Vamos al piso siguiente. Mientras podamos subir, subiré. No voy a quedarme mucho en los pisos. Para que la gente no se canse. Eh, el fuerte puede estar más cerca de lo que pensaba. Lo volveré a comprobar. O sea que no está en el 50. Uh, este es fuerte. Serpientes. Estas son las que tengo que matar. Serpientes cachondas, literalmente. Tal vez se afecta el fuego. Si fuera una serpiente me afectaría el fuego. No me afecta el fuego. ¿Marín Karín? ¿Eso es un ataque físico? Ah, no, es a enamorar. ¿Es débil contra el hielo y has hecho Marín Karín, desgraciada? Misuru me cago en todo. Eh, Marín Karín es enamorar al enemigo, pero no siempre funciona. Pueden curar los enemigos estos y pueden hacer luz. Estos son... Ah, por cierto. Las análisis de 3 satias son mejores. Me dice las habilidades. ¿Qué tipo de ataque tienen? Y las habilidades que pueden utilizar. Me dice todo. Pero también tardan en analizar. Si hubiera hecho Marahi, les teníamos ahí derrotados ya, pero bueno, ya me encargo yo como siempre. De hecho no, que te den por culo. Hazlo tu, Misuru. Sabes lo que le afectan. Ya, deberías hacerlo. Oye, aquí jico, te toca a ti desde cuándo. Crítico de folla. Bueno, pues me da igual. Como quieras. Bufu, gracias a Dios. Así está mejor. Derrotaos y debería darme su fleck. Y podemos ver a Misuru mejor que antes. Armas de nivel 3 me gusta. Creo que ha acabado aquí. Bien. Sable. Y 400 y pico de experiencia y una serpiente de esas. De una piel de serpiente me faltan dos. Dejarme mirar un momento la equipación que manda un sable que puede ser bueno. No es tan bueno, aunque es un poco peor, pero acierta más. Y puede añadir veneno, pero honestamente la katana que llevo ahora quita ligeramente más. Y no uso tantos ataques físicos, o sea que... Como si nada. Buen trabajo equipo, vámonos. No veo ningún cofre así en las cercanías. A ver en qué piso está realmente el enemigo. Algo es diferente ahora. Estoy recibiendo una imagen más clara. Si me dais un momento, os diré exactamente el piso donde se encuentra la presencia tan fuerte, la presencia fuerte esta. Ah, mira. Esto les afecta el hielo seguro. Por si acaso lo comprobaré. Tengo ángel todavía. Bien, no lo sacrifiqué. Tengo que comprobar Gur y Unugami. ¿Qué coño hacen? ¿De qué tipo son? Luego lo comprobaré. Por ahora Jack Frost. Y por ahora analizar a los fantasmas que seguramente les afecte Bufu. No tengo más Bufu, pero bueno, Bufu. No se afecta Bufu. He dicho que no les afecta, pero bueno, tú sabrás. Quita aún así bastante la tía. Es débil contra el viento. Y tienen tipo corte. Mira. Por si no se puede hacer algo. Ahora que no tenéis el traje, no... ¡Hombre! Hablando del rey de Roma. Esa es... Esa es la tía esta, coño. La Valkiria. Bien, está a la derecha. Amatista. Eso es bueno. Y ciento y pico de experiencia. Por ahora sube la experiencia bastante bien. Ahí está el siguiente piso. Ningún cofre por aquí. Pues me voy para arriba. ¿En qué piso estoy? 43. Creo que aún me queda para llegar. He confirmado la localización del grande. Está en el 47. Si sientes que estás en peligro, no dudes en volver. A ver, lo que usted diga. Es que apenas está en este piso. Espera un momento. Que no me quedan tantos pisos al 47 ya. Un dado. Al dado le afectaba el rayo. Y a estos no me acuerdo. Pero probablemente hielo. Que fallo. ¿No es hielo? Joder, con los fallos. Y era débil al viento. Eso no es viento, pero bueno. Solo por pegarle a todos. Voy a cambiar a piro ya que voy a hacer un maragi y ya está. Un maragi. Para pegarle a todos. A lo mejor mato a alguno. ¿Fue con los fallos? Crítico. Fantástico. No me dan su fle, pero da igual. Mereció la pena. Ajá. 4810 yenes. Ha merecido la pena bastante. Vamos a continuar para arriba. No era el mejor ángel de ataques de viento. Es que si le he pegado a los tres a lo mejor mataba a alguno. Pero justo lo ha esquivado. Era por reducir la vida de todos. Que luego a los aliados ataquen. Y no quiero gastar tanta magia. Estás casi en el piso 47. Estás bien. Estamos bien. Tenemos a Misur para que nos dé ánimos. Para levantar la morada a las tropas. Aparte de otras cosas. Ah, mierda. Cupidos. ¡Po maragi! Ante la duda. Pegarles a todos. Razonable. Media vida. No intentes enamorar a los cupidos. Viento. Viento tal vez les afecte. No. Para nada. Nulo. ¡Hielo! Y otra vez la de hielo ha vuelto a no hacer hielo. A ver si no enamoran. Buen trabajo. Ya los remato yo. Ya, Frost. Por si puedo analizar a los enemigos. No está mal. Aunque me voy a quedar más o menos en este piso. Entrenando un poco. Porque necesito cumplir las misiones. Vaya que fallo. Tengo que curar a la gente. Oh, su fle. ¿Experiencia o arma? Arma es dinero. Así que arma. Kishido Blade. Creo que es peor que todo lo que tengo. Pero bueno. Serpientes. Tengo que matar serpientes y dados. De bronce. Y están por estos pisos. O sea que no puedo adelantarme demasiado. Antes de nada. O sea lo que te digo. No, mira. En el siguiente combate le pongo que cure Yukari y ya está. A ver un momento. Estrategias. Yukari. Cura. Y vosotros. Derribar. Hecho. Yo me cambio a Ángel. Bien. Es debida al rayo. Eso debería hacer que a Kishiko le tire rayo a este. Lo cual es bueno. Mandar a que derriben a la gente es importante. Fantástico. Fácil y sencillo. Intentaré farmear un poquillo aunque no demasiado. Hora del sufle. ¿Por qué siempre sale la rata esta? Inquietante. Arma de nivel 3 sin lugar a dudas. No me hagas esto. Creo que bajan en el mismo orden. Creo que he descubierto lo que ocurre cuando suben hacia arriba. Creo que... No lo sé. Pero bueno. Ha podido ser casualidad. He conseguido el arma. Canto de sirena. Creo que esto es un arco. Algo dentro de ti ha cambiado. Ángel ha subido de nivel normal. Está con nada de nivel. Ha conseguido Hama que creo que es de oscuridad la técnica. Y aquí Hiko ha subido de nivel y me importa tanto que le corto la conversación a mitad. ¡Toma un arco nuevo! Que ese es una mierda pincharme un palo. Así está mejor. Para mí, de verdad, es tan dulce. Lo que tú digas. Mátame a la gente. Vaya, otro piso. Y aquí no queda nadie. Vamos a subir. Las armas no las podrás vender, no inmediatamente. Pero aún tengo dinero acumulado y he conseguido 4.000 y pico. Hemos... Está asegurado ya... El grande está en el siguiente piso. Farmearé aquí. Hemos asegurado ya que mañana habrá Tanaka. Lo cual es bueno. Ten cuidado. Que es, al fin y al cabo, para lo que luchamos y todo esto. No es para liberar al mundo de las sombras. Es para poder comprar en Tanaka. Eso es malo. Más puñeteros bichos de estos. No hay 3 de ellos. Au. Au. Ay, no he curado. Te voy a curar. Ya, vale. Yukari cura. Aquí, chico. Derriba. Y la otra me da igual. Yo voy a ver... Vamos a probar una persona al azar. Vamos a suponer que... No. Voy a suponer que la rata Inugami va a ser de rayo. Por algún motivo. Veamos qué ataques tiene. ¡Ah! He tenido suerte. Hace rayo. La rata esta que no lo he usado nunca. Vaya por Dios. Qué fallo. Cúrale aquí, chico, por favor. Está medio muerto. A ver si está cierta. Porque yo no. Bien. Buen trabajo. Así sí. ¿A dónde estás mirando, Misuru? Buen trabajo. Oh, mira, un Jeff Frost porque sí. Pero el dinero. La pela manda. Aquí. 2.090 yenes. Figuras de bronce 2. Creo que las figuras de bronce las tengo ya. Pero es que quiero serpientes. 3.090 yenes. Uh, mandó una armadura. Sí, mi nivel ha aumentado, lo que tú digas. ¿Qué armadura? Projetor metálico. Y me da 10 más de SP. Mierda, esto es bueno. ¿Quién quiere una armadura a prueba de balas? Y creo que la Kijiko ya la tiene. O sea que Yukari. Ah, no. Mira, lo que lleva es mejor. Pues ya está decidido, entonces. ¿Algo más? Nada, nada. Uf, no puedo. Oh, quietos, quietos, quietos. Que no cunda el pánico. Hay que... Hay que... Tenemos que conseguir enfrentarnos a esa mierda. Y tiene que estar de espaldas o si no nos ve, huye. Y tengo un arma que ataca lento. De eso nada. Necesito atacar más rápido. ¡No! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ya volverán, ya! ¡Ah! ¡Qué inutilidad! Necesito a esos doraos. Joder con los bichos estos. ¡Joder con los bichos estos! Me ha fastidiado esto. Necesito los bichos dorados porque me sueltan. Hago una misión y los necesito para crear armas fusionadas. Que eventualmente será útil. ¡Se ha girado! Pensaba que iba a seguir yendo para atrás. Ha sido accidental. Pero ya. A ver que puedas la recompensa. A lo mejor respaunea. Arma. Me han mareado la esta, pero aún me da igual. Más figuras de bronce. Las que me sobran las pienso vender. Sin lugar a dudas. Me voy a volver aquí para... Honestamente, el arma esta no está mal. Si casi nunca ataco físico. ¿Para qué cambiarme? Puedo hacer los ataques estos del principio de combate más rápidos. Para que no me pillen desprevenidos, iba a decir. Pero no ha funcionado. Rayo y luz. Y a este hielo. Vale, pues que se encargue Mitsuru. Por si acaso. Cío a este. Buen trabajo. No te levantes. Menos mal que le he puesto al otro también que tire. Que derribe. Oh, inteligente. Ah, música. Bien. Hemos derivado Hulk Hogan. Esto es lo que importaba. Terminado con un buen suple. Espero que no se canse nadie. Buen suple. Persona que aún no puedo conseguir. Dinero o arma de nivel 3. Honestamente, las armas de nivel 3 tienen prioridad. Porque son mejores que lo que llevo equipado en muchos casos. Para cambiársela a alguien. Sable. Siempre que no me salgan sables. Claro. Siempre que me salga algo de algún objeto de otra persona. De otra participante del equipo. Aunque se venden bien, de todas formas. ¡Uh, cucaracha! Sí, yo no creo que le afecte. Además, ya tiene mi equipo. Voy a ponerme fuego para que todo el mundo tenga fuego. Tenga todos los elementos. Y además, Pyrojack tiene bonificación al fuego. O sea, que le va a quitar bastante, quieras que no. No era fuego. Eso quito. ¡Uh, qué fallo! Rayo. Fantástico. Pues sí que era rayo, al final. Pero hay que cubrir todas las bases. ¡Uh, congelado! ¿Tú eres tonto o te lo haces? Aquí, Hiko, derriba. Yo también. Era Inugami, ¿no? Toma, tío. No sé si se morirá, pero casi. No se muere del todo. Se ha recuperado. He puesto a Kijiko que derribe también. O sea, que no debe ser un problema. No debería hacerlo de antes y pegarle. Físicamente con la ventana. Vale, está muerto. Pero cuando termine esto y veamos a Tanaka, probablemente termine ya. Cuando pueda guardar. Todo está saliendo genial. Ah, mira, otro dinero. Otra Valkiria que no necesito. Dejar de hacer eso. Experiencia. Bueno, no pasa nada. No he recordado en qué orden habían subido. Pues, anime, asiente la fuerza interior y todo esto. Hemos subido de nivel. Nivel 18. No está mal. Algo es algo. Estamos tardando en subir. Pero bueno. Cuatro mil y pico yenes ha merecido la pena. Cúranos. Yukari, anda. Fantástico. Fantástico. Uh, persona fuerte. ¿Dónde? No me salen serpientes. Necesito más serpientes. Hablando del rey de Roma. Que os afectaba el hielo. Fantástico. Me parece muy bien. No, pero Jack, no. Qué fallo. ¿Te he puesto a Yukari? Este es gilipollas. Mitsuru. Derriba. Yukari. Lo que traga las medites. Y yo ataque físico. Podrías haber hecho Mabufu y tardábamos menos. Pero bueno. Vas a atacar a la otra, ¿verdad? Gracias. Mabufu gastas menos SP, que lo sepas. Buena. Ahora sí, Jaffros. Quiero terminar haciendo las debilidades. Porque me da lo de que después del combate salga el souffle. Que sí. Que sé que no es un souffle, pero es un souffle. Qué victoria tan fácil. Dame el souffle. Buen souffle. Quiero el arma. Fácil. Canto de sirena otra vez. Una de estas. Llevo dos. Me falta una piel de serpiente aún. Y Jaffros sigue siendo adorable. Y pronto me va a dar Mabufu, lo cual es bueno. A ti no hace falta que subas. Y tú eres la que más nivel tienes, desgracia. No dejas que te alcance nadie. Tiene el mismo nivel que Misuru, pero se ha vuelto a... A... A dejar del resto. Oye, ¿quedan enemigos? Ah, mira, sí quedan, sí. Uh, uh, qué mal. Serpiente, bien. Puedo continuar al piso siguiente en cuanto la derrote. Y me den lo que me tienen que dar. No me han enamorado, lo cual es bueno. Y... Mabufu, ¿verdad? Por si acaso. Pone a Misuru que también le derribe. Y tú creo que para PP. Pues no sé si las voy a derrotar. ¿Lo veis? Misuru, por favor, hazmelo tuyo. Bien. Hay veces que me dan dos estatuas, pero no me han dado dos pieles porque me he fijado. Y necesito tres. Las estatuas las tengo seguro, las pieles no creo. Arma. Bien. Otro sable. No me está dando nada más que lo mismo todo el rato. No me han dado la piel, creo. Figuras de bronce tengo... Sí, tengo las tres. Eran tres, ¿verdad? Espero que sí. Sí que tengo las tres. Pues ya está. Venga, vámonos. Pero antes, a tomarnos unos deliciosos... Espérate. No, no está nadie cansado. Puedo bajar abajo. Ni siquiera tengo que gastar Nestise, ni Fountain Juice, ni nada por el estilo. Maravilloso. Hay tres sombras en el medio, ten cuidado. Y creo que aunque Fuka esté cheta en lo de investigar a la gente, los semijefes no los puede analizar tampoco. Volvamos a la entrada. Y como ya suponía... Como ya dije, todavía estamos en el segundo bloque. El segundo bloque y el tercero, y los siguientes son más grandes que el primero. Volvamos al primer piso. Te pueden dar uno, dos o ninguno, depende de la suerte. Pues en alguna me dieron dos y no me di cuenta. ¡Ey tal. ¿Qué bien.